Vámonos Y tu vecina no ha vuelto a contestarme a mí No sé por qué no estamos de acuerdo y llegamos al mejor puerto Nosotros nos merecemos aquello que hacemos Mis amigos me dijeron Andrés no te enamores la primera vez Y no les hice caso Es un fin de semana largo De algo bueno por tener Y la casa va a parecer grande Si tú no vienes, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar a pasear mi dolor Como un tonto Hasta acabar conmigo Para mí no existe un lugar mejor Que aquí solamente los dos Engánchate conmigo Mis amigos me dijeron Andrés no te enamores la primera vez Y no les hice caso No sé por qué no estamos de acuerdo y llegamos al mejor puerto Nosotros nos merecemos aquello que hacemos Mis amigos me dijeron Andrés no te enamores la primera vez Y no les hice caso No sé por qué no estamos de acuerdo y llegamos al mejor puerto No te enamores la primera vez Para mí no te enamores la primera vez Para mí no existe un lugar mejor que aquí Solamente los dos Engánchate conmigo Engánchate conmigo Engánchate conmigo Engánchate conmigo Y no te enamores la primera vez